Bienvenidos a A24 en un minuto. La ruta mariscal Estigarribia estaría habilitada para la primera quincena de diciembre, lo afirmó el gerente del proyecto Metrobús Oscar Stark. La firma Motangil realizará los trabajos de pavimentación, bacheo, recapado y también arreglarán las veredas. La policía se enfrentó anoche con un grupo de ciudadanos que se manifestaban frente al domicilio de un concejal en Concepción. Exigen la renuncia del intendente Tati Urbieta. Por su parte, el intendente mencionó que los policías solo trataban de frenar a quienes causaban los destrozos. Centenares de esteños coparon ayer las calles para exigir la imputación del clan Zacarías y exigieron la intervención de la municipalidad que está a cargo de la intendenta Sandra MacLeod. Anunciaron que las movilizaciones continuarán. Este jueves se anuncian precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Las mismas condiciones se mantendrán hasta mañana, pero el clima permanecerá agradable.